Los soles inició la construcción de un centro de innovación tecnológica que beneficiará a los artesanos de la región. En Ayacucho se dio inicio a la construcción del centro de innovación tecnológico en artesanía de turismo en el distrito de Quínoa, provincia de Huamanga, que permitirá en breve plazo mejorar la calidad de producción artesanal de la zona. Esta obra es ejecutada por la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, con un presupuesto de 4.839.000 nuevos soles, de los cuales casi el 90% es el aporte del gobierno central, a través del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, mientras el 10% es la contrapartida del gobierno regional de Ayacucho. La coordinación ha sido constante, se han hecho incluso viajes al mismo Mincentur, en ese entendido hay una relación muy estrecha, hay una coordinación directa, se están formalizando a nivel de mesas técnicas, esto les va a servir incorporarse, incluso en cadenas productivas, facilidad de crédito y otros, hay un trabajo muy muy importante a nivel de coordinación. El CIT de Quínoa estará orientado al mejoramiento de la actividad artesanal en el distrito, lugar emblemático por los reconocidos artesanos, quienes elaboran fantásticas obras de arte a base de arcilla. Los artesanos de Quínoa, quienes vieron hecho realidad su apoyo en la innovación de sus productos, agradecieron por la obra que beneficiará directamente al histórico distrito de Quínoa.